Los dos candidatos que pasaron a la primera vuelta nacieron post-73, son generaciones completamente nuevas. Gabriel tiene 35 años, Sebastián tiene 43 años, y eso significa también un concepto y una mirada de mundo completamente distinta, ya no venido en la Guerra Fría. De ahí también uno puede entender los discursos y la cercanía a ciertas conversaciones y ciertas materias, y por algo también hay mucha gente joven que se ha volcado a la votación. Ya no son las antiguas, no sé, o sea, yo pongo el ejemplo de Andrés Saldívar, que fue ministro del presidente Frei Montalva, o sea, del año 68, o sea, uno piensa y medio siglo ha participado en la política. Y no recordamos que en esas generaciones sí había gente muy joven haciendo política también, es súper importante. Él era muy joven a los 27 años, fue ministro, siempre lo sacaba en cara a Andrés Saldívar. Es bien importante también mencionar los propósitos de que estamos probablemente en una época en la que también se resta parte del público adulto mayor, que tiene siempre ese espíritu cívico tan comprometido, pero que en algunos casos tú puedes encontrar gente que se está cuidando. Bueno, la presidencia ha sido así, pero primaria es todo, dice. Claro, porque se están cuidando de la pandemia, es posible, versus ese público joven que se ve convocado, como tú dices, por estos personajes, porque a mí me ha tocado escuchar personas que dicen que Gabriel Boric es muy joven, tienen la imagen de que los presidentes pueden ser de 60 para arriba. Yo les digo, no, el problema es que nosotros estamos muy viejos, no es que él sea muy joven. Esta reforma la presentó Marco Enrique Ominami. Súper interesante eso, Andrés Sordívar, 45 parece, ¿no? Me parece, y él logró bajarla a 35 años. Y para ese público nuevo que ha estado completamente impulsado, incentivado y motivado por la efervescencia política de la que estamos viviendo, que son los jóvenes de 18 años en adelante, de 18 a 35. Que han vivido todo el proceso con Gabriel. Tienes casi 20 años entre 18 y 35, entre los que pueden votar. O sea, toda una generación que ve a Gabriel Boric como un buen referente.